¡Hola! Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Gracias por estar en el directo de hoy. Gracias a todos. Y bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer, como todos los días, es que me digáis si se escucha perfecto, porque así es mucho mejor. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a saludar. Gracias. Bien. Os tengo... Lo primero que se os escucha perfecto. Hasta se escucha perfecto para saber que, bueno, pues que todos me escuchan y que está todo bien. ¿Vale? Bueno. Gracias a todos por seguirnos. Gracias. Se escucha perfecto. Muy bien. Claro. Muy bien. Bueno. Listo. Hoy vamos a hablar un poquito, mis queridos aristianos, sobre el Real... Todos los días tenemos un Real Decreto. Esto es una... Una maravilla todo. Una maravilla. Bueno. Vamos a hablar un poquito del Real Decreto 11 barra 2020 que ha salido publicado hoy en el BOE para hablar del tema de las ayudas de los alquileres. Y bueno, entre otros temas, hablamos de extranjería. ¿Vale? Eh... Importante... Eh... Importante... Eh... Tengo un pequeño resumen que es del Departamento Jurídico eh... Desde Bermeo. Gracias, Katy. Eh... Gracias, Martínez. Gracias por estar, Katy. Eh... Tengo un pequeño resumen para que lo podamos entender porque yo sé que a ustedes no se les puede hablar en un léxico técnico ni jurídico porque, eh... Finalmente, pues, hombre, no lo vais a entender. Entonces, lo ideal es que hablemos en un... Eh... El lenguaje que todos ustedes lo puedan entender. ¿Vale? De todas maneras... Eh... Gracias, mi. De todas maneras, eh... También recuerden que todo esto es... Eh... No lleva ni 48 horas en el caldero. Eh... Sí, alquileres, Katy. No lleva 48 horas en el caldero, con lo cual esto puede... Eh... Tener muchísimos cambios y sujetos después que veamos las órdenes que regulen este Real Decreto. Pero bueno, tengo aquí a mi reportera favorita, Alexa García, abogada en Grupo Aristeo, que se lee todos los BOE y ella me ha hecho un pequeño resumen para que podamos entender, de alguna manera, eh... Cómo funciona este mejume de las ayudas de los alquileres y que todo el mundo lo entienda. ¿Vale? Vamos a empezar, eh... Sobre todo, para que lo podamos comprender y entender, eh... A ver... Cambio de búsqueda de empleo a estancia por estudios. Eh... Sí, está estipulado en el Real Decreto 17, Alejandra. Es decir, si tú durante la búsqueda de empleo no consigues el empleo, eh... que te corresponda con tu formación profesional o no puedes hacer una residencia para... para cuenta propia, eh... Cuando 60 días antes de la caducidad de la búsqueda de empleo, pues puedes hacer otra estancia por estudios y volver a hacer estancia por estudios. Pero bueno, lo ideal sería que pasarás a ser residente legal. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar de los alquileres. El Real Decreto 11, que salió publicado esta mañana, hoy, día 1 de abril. Hemos empezado de abril, qué bonito. Abril, la primavera, todo bonito y con un frío terrible. Esto es increíble. Yo lo flipo, colega. Bueno. Voy, Caterine, pero déjame terminar porque me tengo que concentrar. Son muchos boys a la misma vez. Y entonces, claro, me los tengo que aprender todo en tiempo récord. Es que... Es que... Imagínate, es imposible, ¿no? Bien. Con el tema del Real Decreto 11, la compañera Alexa García, abogada del Departamento Jurídico de Grupo Aristeo, nos ha hecho un pequeño resumen que yo creo que ustedes lo van a poder entender. Pero bueno. Quiero empezar a definir lo que es arrendador y arrendatario. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Quiero que tengamos claros los conceptos porque igual les voy a hablar un poquito en lenguaje técnico y a lo mejor el que tenga dudas me lo pregunta y yo le contesto sin problema. Vale. Bien. Al arrendador es una persona que tiene un inmueble y que hace un contrato de alquiler con otra persona, ¿vale? Que es un arrendatario. Este es el concepto, ¿vale? Arrendador, arrendatario, ¿vale? El arrendador también puede ser una empresa. No necesariamente tiene que ser una persona física. Puede ser una empresa. Es decir, significa que los bienes inmuebles pueden ser propiedades de empresas, ¿vale? No de personas físicas. Pero generalmente son alquileres. El arrendador es una persona física, una persona que tiene un inmueble y lo alquila o un inmueble o varios inmuebles. O sea, vamos a hablar en el Real Decreto 11 hoy que define qué cosa es un arrendador gran tenedor. Es decir, un gran tenedor es un arrendador que tiene varios inmuebles, ¿vale? Y que su capacidad económica, pues bueno, puede ser un empresario que tenga varios inmuebles y los ponga Carlos Duque en nuestro correo electrónico info arroba grupoaristeo.com, ¿vale? Para que puedas solicitar una cita o a través de la página web, ¿vale? Bueno, bien, voy a... Para no irme del hilo, porque yo sé que ustedes quieren que les cuente esta historia rápido. Los voy a... Diez minutitos los voy a contar y luego me hacéis preguntas, ¿vale? Bien, el arrendador, ¿vale? Bueno, como les conté, existen arrendadores que son gran tenedor. Cuando se habla del gran tenedor, significa una persona que tenga varios inmuebles, hasta diez inmuebles, ¿vale? En el Real Decreto 11, vamos a la parte que más les interesa a todos ustedes, a no ser que estén en el supuesto de desahucios, que es el articulado, el artículo 1, habla de desahucios y lanzamientos sin alternativa habitacional, ¿vale? Levantado el estado de alarma, se puede establecer el aplazamiento extraordinario y se suspenderán hasta acreditar ante el juzgado encontrarse en situación de vulnerabilidad o situación social vulnerable o económica del COVID y el letrado de la administración pública comunicará a los servicios sociales correspondiente la suspensión con carácter reactivo. Esas son las personas que puedan estar dentro de este gran problema que son ahora mismo los desahucios, ¿vale? Pero bien, vamos a hablar de las personas que tienen vulnerabilidad económica, que está en el artículo 5 de este Real Decreto. Las personas que tienen vulnerabilidad económica, aquí entran, el primer supuesto es cuando se acredite al arrendador. Usted tiene que acreditárselo al arrendador, tiene que decirle al arrendador, mira, Pepito, yo no te puedo pagar el alquiler este mes porque me mandaron al ERTE, ¿vale? Y entonces usted le dice al arrendador, mira, esta es mi resolución del ERTE, este es mi tal, yo te pido encarecidamente que tú lleguemos a un acuerdo, ¿vale? Para poder pagarte el alquiler dentro de tres meses o dentro de cinco, dentro de ochenta, ¿vale? Eso siempre y cuando el arrendador, si es una persona normal, pero si el arrendador es un gran tenedor, ¿vale? Vamos a ver la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Para que lo podamos entender. Entonces, esta persona que está en situación de vulnerabilidad, ¿vale? Que está desempleado, que tiene un ERTE, que le han hecho una reducción de jornada por motivos de conciliación familiar, ¿vale? Puede solicitar al arrendador, ¿vale? Le va a poder solicitar esta, decirle que negociemos para llegar a un acuerdo, ¿vale? A partir de ahí, la documentación que se tenga que demostrar, luego a través del blog de Grupo Aristeo vais a tener un artículo donde vais a tener toda la información, ¿vale? Sobre los documentos que tiene que demostrar, de todas formas vamos a hablar aquí un poquito, pero para no extendernos porque ustedes saben que solamente tengo una hora, ¿vale? Bien, en el caso de que el arrendador llegue a un acuerdo y se firme, ¿vale? Se pactarán las condiciones en ese documento, ¿vale? Siempre y cuando el arrendador no sea un gran tenedor, es decir, porque los arrendadores que son gran tenedor, que les voy a decir por qué se le dicen grandes tenedores, ¿vale? Son aquellos que... Ay, a ver... A ver... Uy, 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 se me fue... Ya, ya, se me fue... Vale, son aquellos grandes tenedores que... Son una entidad de persona física o jurídica que tenga más de 10 inmuebles urbanos, incluyéndole garajes y trasteros con una superficie superior a 1.500 euros. Si su arrendador resulta que tiene características de gran tenedor, es decir, que tiene varios pisos o varios inmuebles, incluyendo plazas de garaje y trasteros, ¿vale? Va a estar obligado sí o sí a tener que llegar a un acuerdo para resolver el problema del alquiler de sus arrendatarios, ¿vale? Esta solicitud que tiene que hacer el arrendatario, fíjense bien, el arrendatario son ustedes. Ustedes que tienen, por supuesto, el contrato de alquiler firmado, ¿vale? Bueno, este arrendatario, ¿no? Tiene un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto, es decir, tiene desde el 1 de abril hasta el 1 de mayo, para pedirle al arrendador, ¿vale? Que no puede pagarle la renta o que llegue a un acuerdo para pagársela a partir de septiembre o que se la place durante el año o llegar a un tipo de acuerdo donde se pueda resolver el problema entre ambas partes, ¿vale? Y el arrendador va a tener 7 días para contestarle, ¿vale? Es decir, va a tener 7 días para decirle, bueno, sí, llegamos a un acuerdo, mira, no me la pagues este mes, o me pagas el 50%, o te voy a prorratear este mes en los meses que quedan y me lo pagas a partir de agosto, ¿vale? Ese es un acuerdo, un acuerdo que tiene que llegar el arrendador y el arrendatario, ¿vale? En el caso de los grandes temedores, ¿vale? Que son arrendatarios, arrendadores, perdón, con esta característica que les he contado, ¿vale? Van a estar obligados sí o sí a llegar a un acuerdo, ¿vale? No pueden decir que no, ¿me explico? Bien, en el caso de que no hubiese acuerdo y que el arrendador diga, no, no, pero a mí eso, eso que tú me estás proponiendo o que tú quieres, o que yo te, o por ambas partes, ¿vale? En cualquiera de las dos, ¿no? En el caso de que el arrendador, que además tiene 7 días para contestarle al arrendatario, 7 días para contestarle, ¿vale? Sí o sí está obligado, ¿vale? A tomar una decisión que pueden ser dos partes, dos fórmulas. Una, la reducción del 50% de la renta durante el periodo del estado de alarma hasta cuatro meses siguiente como máximo, o una moratoria automática del pago de esa renta durante el periodo del estado de alarma prorrogable mes a mes hasta cuatro meses siguiente como máximo. Para que me entendáis, si su arrendador es un gran tenedor, está obligado sí o sí a llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo entre las partes, sí o sí tiene que aplicar esta normativa para el arrendatario. Sí o sí, no hay discusión, ¿vale? Ahora, si el arrendador no es un gran tenedor, es una persona que tiene un pisito solo y lo tiene alquilado, ¿vale? Tendrá que llegar a un acuerdo y si no llega al acuerdo, pues hombre, a partir de ahí va a decir, no, no, yo no, yo quiero que me paguen el alquiler y no quiero llegar a ningún acuerdo ni me interesa llegar a ningún acuerdo. Pues entonces lo que va a pasar es que el arrendatario, ¿vale? En cualquiera de los supuestos, tanto en uno como en el otro, ¿vale? Para que no nos liemos, tanto en uno como en el otro, el arrendatario, es decir, la persona que tenga una situación de vulnerabilidad, va a poder solicitar la ayuda extraordinaria para los alquileres, que la tengo aquí, ¿vale? Que está en el artículo 9 del Real Decreto 11, es una aprobación de una línea de avales para la cobertura del estado de financiación para arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica. ¿Esto qué significa? Que sí o sí, ¿vale? Van a tener que, sí o sí, los arrendatarios van a poder pedir esta ayuda que se va a hacer a través de la página del Ministerio de Transporte y Movilidad, que es lo que, Movilidad y Agencia Urbana, que son los que lo van a autorizar, ¿vale? La ayuda está basada básicamente en un plazo de devolución de seis años prorrogables hasta cuatro años, no se devengarán intereses ni gastos, y la finalidad de ella es, por supuesto, que el pago de la renta pueda cubrir hasta seis mensualidades de renta para que esta persona no pierda su contrato de alquiler. Pero esta ayuda, el programa de la ayuda, la va a poder pedir sí o sí cualquier arrendatario tenga un gran tenedor o no que esté en situación de vulnerabilidad. Quiero que quede esto claro, ¿vale? Ahora, en dependencia de un supuesto otro de su arrendador, ¿vale? Si es un gran tenedor o no es un gran tenedor, uno está obligado y el otro no está obligado. El otro arrendador normal que tenga un piso de alquiler y que no tenga alquilado, usted le va a decir, mire, Pepe, yo no le puedo pagar 700 euros, le voy a pagar 450 hasta el mes de agosto. A partir del mes de agosto yo le pago los 700 euros. Es un acuerdo entre las partes. Si eso no pasara, ¿vale? El Pepe puede decir, no, 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 perdone, yo quiero que me pague los 700 euros. Usted va a tener que pagarle los 700 euros a Pepe y pedir una ayuda a la comunidad, al ministerio, ¿vale? ¿Por qué? Porque Pepe sí o sí le va a reclamar el alquiler. Ahora, Pepe no lo puede desahuciar, pero le tiene que pagar, ¿vale? Y en el caso de los arrendadores que sean gran tenedor, van a estar obligados sí o sí a pactar y si no, van a tener que cumplir lo que está establecido en el Real Decreto 11, en los dos puntos anteriores que les he comentado, que son el 50% de la cuota o una moratoria automática de prorrogarle hasta cuatro meses como máximo, ¿vale? Esa es una obligación que sí o sí va a pasar. Si existe un acuerdo, no, pero si no hay acuerdo, tendrá que anclarse a lo que dice el Real Decreto, el gran tenedor. Y el otro, si quiere, hacer un pacto bien. Y si no, pues va a tener que la persona pagarle sí o sí el alquiler y pedir una ayuda a la comunidad a través del Ministerio de Transporte y Movilidad. Pero la ayuda la puede pedir cualquiera, tenga gran tenedor o no tenga gran tenedor, o tenga un arrendatario gran tenedor o no, ¿vale? Siempre y cuando esté en una situación de vulnerabilidad, siempre y cuando se haya quedado sin trabajo, esté cobrando el desempleo. ¿Y cómo yo sé que mi casero tiene más de dos alquileres? Bueno, tú lo que tienes que hacer, esa pregunta me gusta. Vamos a ver, lógicamente ninguno de ustedes sabe si su arrendatario es un gran tenedor o no es un gran tenedor, porque el hombre no va por ahí diciendo que tiene cinco alquileres, ni tiene diez, ni tiene veinte, ¿vale? Entonces, como usted eso no lo sabe, eso lo tiene que hacer él, el arrendador, ¿vale? Usted le va a presentar la documentación al arrendador. Usted tiene un mes desde el 1 de abril hasta el 1 de mayo para hacerle un escrito bien bonito al arrendador y le dice, mire, Pepito, gracias por nada. Le escribo por medio del presente para comunicarle que tengo esta situación, ¿vale? de vulnerabilidad, haciendo aplicación al artículo 11 del 2020, porque me quedé sin trabajo. Mire, este es el ERTE, mire, esta es mi documentación y le pido, por favor, que hagamos un pacto para yo pagarle el alquiler a partir del mes de agosto o que usted me lo divida a ti según las condiciones que a usted le convenga. O te voy a pagar 200 euros al mes, en vez de pagarte 700, y usted le plasma su ayuda, su, su, su... Usted le plasma lo que usted le puede pagar, ¿vale? El arrendador le va a contestar en 7 días, ¿vale? Le va a contestar en 7 días, ¿vale? Sea gran tenedor o no sea gran tenedor, en 7 días le va a contestar. Y si le contesta y le dice que haya un acuerdo, perfecto, chévere, llevamos un acuerdo. Que no haya acuerdo, si es un gran tenedor, se va a tener que comer con patata lo que dice el Real Decreto. Y si no es un gran tenedor, ¿vale? Usted va a tener que pactar con él, es decir, que pagarle a él el alquiler sí o sí, pero tiene derecho a pedir las ayudas, ¿vale? Que también tiene derecho a pedir las ayudas si tenga un gran tenedor, ¿vale? Lo digo para que sepamos. Entonces, usted no lo puede saber si su arrendador es un gran tenedor, pero sí o sí a usted eso no le interesa. Usted le tiene que decir, mire, perdone, yo me fui a LERTE, yo tengo media jornada, yo me bajaron el salario, quiero llegar a un pacto con usted para el tema del alquiler, ¿vale? Y él le tiene que contestar en siete días, ¿vale? Luego ya después, en paralelo, puede pedir las ayudas que correspondan dentro del artículo 9, el artículo, a ver, espérate, lo tengo aquí. El artículo 9, las ayudas que pueda tener el Ministerio de Transporte, las ayudas, se tiene que pedir esto del 1 de abril al 1 de mayo, ¿vale? Es un mes, ¿vale? Si no tengo contrato de alquiler, no, tienes que tener contrato de alquiler, este, Yuri. Esto es muy importante, esto es para las personas que son titulares de contratos de alquiler, ¿vale? Es decir, una persona que no es titular de un contrato de alquiler y que está en un inmueble no va a poder pedir ayudas, ¿vale? Porque, claro, no tiene un contrato que lo rija, ¿vale? Después veremos la letra pequeña del Real Decreto, ¿vale? O lo digo para que lo tengamos claro. Los que estamos desempleados sin derecho a paro, sí, entran en este Real Decreto porque son personas que tienen, que están en situación de vulnerabilidad económica, social, económica y social, ¿vale? Entonces, si tú no tienes derecho al paro y no tienes derecho, tendrás derecho a un subsidio por desempleo. Si tienes derecho al subsidio por desempleo, pues entras dentro del criterio de la vulnerabilidad, ¿vale? Las ayudas se tienen que solicitar a través de la página del Ministerio de Transporte y Movilidad que seguramente creará una pestaña para que puedan solicitar estas ayudas con toda la documentación. Os voy a decir por arribita la documentación que la tengo aquí, ¿vale? Que tienen que aportar, lo digo para que... A ver... Documentación para acreditar la situación de vulnerabilidad, dice, desempleados, certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones donde se fije la cuantía mensual de prestación o subsidio por desempleo. Esto se solicita en el CEPE y se puede hacer telemático, ¿vale? Cese por cuenta propia, certificado expedido por la agencia estatal tributaria o el órgano competente de la comunidad autónoma, ¿vale? Número de personas de la unidad familiar, aquí tiene que aportar o el libro de familia o certificado de pareja de hecho y el certificado de empadronamiento familiar actual o seis meses de antelación, ¿vale? También valdría. La declaración de discapacidad si fuese el caso o dependencia, titularidad de los bienes, es decir, la nota simple del servicio, a ver, del registro de la propiedad y la declaración responsable del deudor relativo al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos, ¿vale? Esto es en el caso de que tiene que ser una declaración responsable que eso seguramente va a estar en la página, ¿vale? A ver, al escribirle al Ministerio de Transportes este mes para la ayuda, hay que escribir cada mes por la ayuda o solo... No, vamos a ver, tú no tienes que escribirle a ningún ministerio de nada. El ministerio seguramente abrirá una pestaña donde tú te tienes que meter para rellenar los datos con todos los documentos que te pueda pedir y solicitar la ayuda, ¿vale? Lo que tienes que hacer del 1 de abril al 1 de mayo es pedirle, ese es el plazo que tienes, para hablar con tu arrendador y decirle al arrendador, mire, yo no puedo pagarle el alquiler porque yo tengo una situación de vulnerabilidad, porque me han mandado alerte, porque me han despedido, ¿vale? Este es el documento que lo acredita y quiero pedirle a usted una ayuda, ¿vale? Es decir, vamos a llegar a un acuerdo porque tengo un contrato de alquiler firmado con usted y quiero llegar a un acuerdo con usted, ¿vale? Un acuerdo que me diga, bueno, me lo pagas en agosto o te cojo la cuota y te la divido hasta diciembre, un acuerdo, ¿vale? Tiene que pedirle usted un acuerdo al arrendador y el arrendador le contestará en 7 días, ¿vale? Lo digo para que lo tengamos claro. Entonces, estábamos hablando de los documentos, los documentos que tenemos aquí, ¿vale? Ya le digo, tiene que ir preparando ese documento pero de todas maneras en la página del ministerio cuando el ministerio porque también va a estar mediante la orden del ministerio de transporte, movilidad, agenda urbana se incorporará un plan estatal de vivienda, ¿vale? Regulado que ya estaba para las ayudas del alquiler denominado programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID en los alquileres de la vivienda habitual. Métase en Google, googleelo, que Google es mágico y seguramente le va a salir la pestaña de la Comunidad de Madrid o de su comunidad autónoma a través del Ministerio de Transportes y Movilidad. Ya, José, pero escucha, esto salió hoy, hoy, fíjate, si hemos esperado el BOE a las 12 de la noche, ¿qué estás esperando para que cuelguen las ayudas? Espérate un momentito, ¿vale? Pero estoy segura que si te metes en Google mañana pasado, dentro de unos días, ¿vale? Vas a poder, te va a aparecer una pestañita que te lo va a decir. Ahora bien, escucha, lo más importante que hay que hacer ahora, mis queridos aristianos, es escribirle a su arrendador, ¿vale? Si usted tiene una situación de vulnerabilidad en este momento, si le han mandado alerte, si usted se ha quedado sin trabajo o estaba ya sin trabajo antes del COVID, si usted le han reducido la jornada por esta situación, ¿vale? Escríbale a su arrendador y le dice, mire, Juan, tengo este problema, este es el documento que lo acredita, necesito llegar a un acuerdo con usted para pagarle el alquiler del mes de abril, mayo, junio, ¿vale? Pagárselo a partir de septiembre. Haga un acuerdo con el arrendador, ¿vale? Y él le va a tener que contestar. O sea, a partir de ahí ya iremos publicando en nuestra página web el enlace del ministerio para solicitar las ayudas, ¿vale? Como les conté, las ayudas las puede pedir cualquier arrendatario, ¿vale? Que aporte la documentación y que cumpla esos requisitos que están dentro del Real Decreto 11 barra 2020, ¿vale? Yo creo que más o menos a todos nos ha quedado claro creo que más o menos nos ha quedado claro. Tiny me dice, a ver, tengo que estar empadronada en mi aplicar, me aplicaron el ERTE y tengo contrato de arrendamiento. Pues perfecto, si tú estás, deberías estar empadronada en tu vivienda que tienes contrato de alquiler. Si tú tienes contrato de alquiler y ya ahora, tú tienes que pagarle a tu arrendador del 1 al 5 los alquileres. Está estipulado normalmente en todos los contratos de alquileres, ¿vale? Usted tiene que pagar su renta del 1 al 5, ¿vale? Entonces, tú tienes que coger ahora y mandarle una cartita bonita al arrendador, ¿vale? Contándole, ajuntándole el papel del ERTE y diciéndole, bueno, Juan, necesito llegar a un acuerdo con usted. Yo le planteo lo que puedo ofrecerle es esto. Dígame si usted está de acuerdo y el arrendador te va a contestar, ¿vale? Pero efectivamente, pues, y luego ya cuando salgan las ayudas, usted se mete en la ayuda y solicita la ayuda del alquiler, que por cierto, les voy a contar las ayudas que las tengo aquí. La cuantía de la ayuda, eso no se los dije, pero se los voy a decir ahora. La cuantía de la ayuda será de 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta, ¿vale? O en su caso, de hasta el 100% del principal o intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual. Es decir, habría que ver los organismos competentes seguramente serán las comunidades autónomas que van a determinar exactamente las cuantías de estas ayudas, ¿vale? Y dentro de los límites establecidos que se, que tenga este programa de ayudas que les dije que se llamaba, lo tengo aquí, programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto, el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, ¿vale? Googlea a los José que estabas por ahí metido, ¿vale? A ver, normalmente será estipulado para personas que tengan contratos de alquileres y para empresas, esto también va para los autónomos, que sepan, los autónomos que tienen locales de alquileres, ¿vale? Los autónomos que tengan locales de alquileres por favor, ¿vale? Por favor, deberían más que nada solicitar esta ayuda para que no le sea tan golpe el duro de los alquileres, ¿vale? Lo digo para el que sea autónomo y tenga una atiendecita o tenga un localcito o tenga cualquier cosa que pida la ayuda a su arrendador, es decir, que le diga al arrendador perdona guapo, ta, 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 y ya luego pida la ayuda cuando salga habilitado el portal, ¿vale? Lo digo más que nada para que lo tengamos claro, de todas maneras en los próximos directos seguramente que ya salgan las ayudas y todo lo demás, vamos a hablar un poco con nuestra abogada favorita Alexa García de, bueno, favoritos son todos, Joan de Alexa, Isai, Laideli, todos, Andrea, todos, ¿vale? Para que nos cuente bien en detalle cuando esto sea, esto es de hoy, hoy es este real decreto, hoy, entonces claro, evidentemente esto es fresquito y del mamey, vamos a ver qué pasa en el transcurso de este estado de alarma. Como me he extendido un poquito porque tengo poco tiempo y ustedes saben, quería que tuviéramos esto en cuenta y recuerden todas las preguntas en materia de extranjería, enviármelas a info arroba grupoaristeo punto com con el asunto directo de Instagram o a través del portal consultaweb arroba grupoaristeo punto com para que las compañeras de consulta web le contesten sin ningún problema y si tenemos que hacer cualquier diagnóstico las asesoras de grupoaristeo le van a llamar por teléfono para hablar con usted, ¿vale? Lo digo más que nada porque los que me están preguntando varias cosas que hoy no me da tiempo llamaros, ¿vale? Quería puntualizar el tema de las ayudas de alquiler porque sé que esto es prioritario para todos ustedes más que nada por la situación ahora mismo que estamos viviendo, ¿no? en este sentido y que todo el mundo está esperando por supuesto las ayudas que de alguna manera se puedan generar a partir del gobierno en este caso, ¿vale? No obstante, recuerde seguirnos en las redes sociales, suscribirse a nuestro canal YouTube porque vamos a mantenerlo informado de todo lo que pasa en esta materia de extranjería y lo que le puede afectar la situación del estado de alarma de COVID a usted como extranjero en España. Quería contestar a ver, aquellos que no teníamos contrato de trabajo y solo trabajamos como personal de limpieza en las casas, a nosotras también el gobierno nos ayuda, bueno, tengo entendido que está el Real Decreto de la ayuda de las empleadas domésticas, ¿vale? Pero tendríamos que ver los supuestos porque si tú no estabas dada de alta, estabas trabajando en la casa sin estar dada de alta en el sistema, pues hombre, yo creo que la ayuda no te puede corresponder, habría que mirar, siempre digo que miremos los reales decretos con punto y seguido y tres puntos y coma, lo digo para que lo tengamos claro, ¿vale? Habría que mirarlo, Katy, yo creo que lo mejor es que me pidas una cita y así lo podemos evaluar bien en detalle, ¿vale? Francisco, que si voy a hablar de los descendientes, venga, te lo voy a contar otra vez, ley de descendientes paralizada hasta que no se levante el estado de alarma, me explico, no va a haber ley de descendientes, lo que hay ahora son muchos reales decretos de ayudas y de estado de alarma, pero ley de descendientes no va a haber, a no ser que al señor Pedro Sánchez le dé el COVID y saque el real decreto, pero no me da a mí la sensación de que eso va a ser así, ¿vale? con lo cual tendremos que esperar un poquito más sobre el tema. Emilia me dice, gracias Estela, por acá, dice, soy residente en España pero vine a Venezuela y no he podido regresar, el 20 de abril me paso de los tres meses, ¿qué puedo? No te preocupes, los plazos están suspendidos, usted tranquila, cuando usted termine, cuando se pase esto, se levante el estado de alarma y se abra el espacio aéreo, porque el espacio aéreo está cerrado, podrás volver, quédate tranquilita ahí en Venezuela hasta que esta situación se mejore en España y puedas volver, no te va a pasar nada porque los plazos están suspendidos, ¿vale? Los plazos no están activos, con lo cual es como que no contaría ese tiempo que tú llevas fuera, ¿me explico? Así que tranquila. Las personas que tenemos alquilada una habitación sin contrato, bueno, eso está complicado, habría que mirarlo con lupa, pero bueno, por pedirlo, puedes pedirlo, pero está complicado el tema, ¿vale? Espera a ver mi situación. Bueno, gracias a todos, a ver, tengo que ver si tengo más preguntas por aquí, bueno, me queda tiempo todavía, a ver, a ver, a ver, que tengo varias preguntas. Narki me dice, tengo que estar empadronada, me aplicaron el ERTE y tengo contrato de arrendamiento, sí, bueno, ya te he dicho que en principio si tienes un contrato de arrendamiento deberías estar empadronada en tu vivienda, pero lo más importante, repito, y quiero que a todo el mundo le quede claro en este directo, lo más importante es que le escribamos a nuestro arrendador y le digamos las causas y motivos de por qué entramos en una situación de vulnerabilidad, ¿vale? Y de por qué no le podemos pagar el alquiler este mes de abril y que por favor queremos llegar a un acuerdo. Usted se lo plantea, ¿vale? Y si él está de acuerdo le va a decir que sí y si no está de acuerdo le va a decir no, yo te propongo esto, ¿no? Y entonces ya llega a ese acuerdo y si no llega a ese acuerdo el arrendador sabrá que es un gran tenedor y tendrá que pactar sí o sí y si no es así usted tendrá que, por supuesto, si no hay acuerdo tendrá que pagarle el alquiler sí o sí y pedir las ayudas correspondientes luego para poder recuperar esa inversión que va a hacer porque es su responsabilidad en este caso, ¿vale? Porque los que no son grandes tenedores no están obligados a cumplir la norma establecida de sí o sí hacer un pacto por el Real Decreto 11, ¿vale? Entonces, claro, habría que llegar a un acuerdo con José y decirle, bueno, José, mire, yo llevo aquí tres años, usted no me haga eso, yo siempre le he pagado el alquiler en las buenas y en las malas, aplácemelo o mire, cóbreme el 50% que al final se está haciendo. Entonces, claro, ya se estaba haciendo según un Real Decreto, ahora se está haciendo con más razón, ¿vale? Bueno, a ver, ¿qué me dice aquí? Acuérdense que el programa, se los voy a decir para que estos días los busquen en Google, se llama Programa de Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Eso es lo que tienen que buscar, eso es muy grande, pero bueno, yo estoy segura que aparecerá en el Ministerio de Transporte y Movilidad y Urbano para los, para el tema de, seguramente nos vamos a enterar y vamos a ver la ayuda y la vamos a explicar cómo tienen que rellenar el formulario y todo lo demás, ¿vale? Dice, Darwin, yo tengo contrato de alquiler pero se me ha vencido desde el 1 de febrero y el arrendador no me quiso renovar porque no tenía tiempo y me dijo que tranquilo, bueno, independencia de lo que diga el contrato de alquiler, si el contrato de alquiler dice que es prorrogable cada 5 años o prorrogable año a año, no tiene por qué mandarte ningún anexo, ¿vale? Porque estaría vigente el contrato que tienes, habría que ver qué dice el contrato de alquiler, ¿vale? A ver, recuerden que la solicitud de aplazamiento o la solicitud que tenéis que hacerle a los arrendadores tenéis un mes para hacerla desde el 1 de abril hasta el 1 de mayo, lo digo para que lo sepan porque usted el 1 de abril al 1 de mayo tiene que decirle a su arrendador, mira Pepe, no te puedo pagar, me han mandado alerte, y bueno, pues tengo que, te puedo pagar 200 euros al mes o te puedo pagar a partir de octubre o a partir de agosto, ¿vale? Y el arrendador va a tener 7 días para contestarle, ¿vale? A ver, me dice José, si me di de baja de autónomo y no tengo derecho al paro, ¿puedo optar alguna ayuda? Bueno, José, no, a ver, José, sí, tendrás que ir al CEPE, a ver que a lo mejor puedes cobrar un subsidio por desempleo y te vendría bien, pero claro, solo tiene que decirte lo del CEPE, ¿vale? A ver, déjame ver, a ver, tengo aquí, dice, estas ayudas quedarán al Estado, hay que devolverlas luego, las ayudas no se devuelven, ¿vale? ¿Cómo te voy a dar una ayuda y te la voy a cobrar? No tiene sentido, ¿vale? ¿Cuándo cobramos las ayudas como autónomo? Bueno, en uno de los directos que estuvimos sobre el ERTE, hablamos de que las ayudas para autónomos se van a tardar porque las ayudas de los 3.200 euros, quiero que sepáis que tardan en la Comunidad de Madrid, es decir, eso no lo vais a recibir mañana, lo digo para que, eso tiene un proceso, hay que presentar toda la documentación, tienen que, eso no es algo que lo vayamos a cobrar mañana, lo digo por los que realmente se crean que esto es pedir la ayuda de mañana mismo, no, tenemos que aguantar el golpe, me refiero a los autónomos, claro, aguantar el golpe y, bueno, sobre todo las facturas pendientes, etcétera, etcétera, más que nada para ya luego posterior en ese tiempo pedir ayudas que correspondan, ¿vale? Jorge me dice, hola Estela, si recientemente he obtenido mi solicitud por arraigo, has salido favorable, ¿podré obtener algún tipo de ayuda? Es que no sé a qué te refieres con algún tipo de ayuda porque si tienes residencia por arraigo y no has trabajado en ninguna empresa, cuéntate que la residencia por arraigo viene asociada al permiso de trabajo de cuenta gen ni cuenta propia. Si te diste de alta como autónomo, pues entonces, claro, para pedir la ayuda de autónomo tienes que haber estado de alta antes del 13 de marzo, ¿vale? Y claro, evidentemente las ayudas son para autónomos y personas que llevamos trabajando, pero bueno, habría que mirarlo desde el punto de vista. ¿Qué significa gran tenedor, Yoler? Bueno, pues este gran tenedor te cuento, es un arrendatario, perdón, es un arrendador, es un arrendador que tiene muchos inmuebles, es decir, es un arrendador que tiene más de 10 inmuebles y se considera inmueble un piso, una vivienda y un local o una plaza de garaje. Entonces, es un gran tenedor, es una persona que tiene grandes bienes, que tiene muchos bienes, ¿vale? Hasta 10 bienes o más de 10 bienes. ¿Vale? A ver, Pose, esto ya te lo he dicho varias veces, pero ahora te lo voy a decir en directo, ¿vale? Las personas que están en situación de vulnerabilidad y tu caso específicamente que lo conozco perfectamente, no estás en estancia irregular, estás con un proceso administrativo abierto, ¿vale? En extranjería, en trámite, significa que las personas como tú, que tienen un procedimiento de extranjería en trámite, no están en estancia irregular porque evidentemente esa persona estaría detenida por la policía porque no tendría documentación en España, ¿vale? Pero en tu caso específicamente, eres una persona que está en un proceso de residencia que está en trámite ante la Dirección General de Inmigración, ¿vale? y efectivamente puede ser una persona que esté en situación de vulnerabilidad y podrás pedir algún tipo de ayuda del alquiler, por ejemplo, hablar con el arrendatario, el arrendador y decirle, mire, perdón, yo no le puedo pagar el alquiler este mes porque tengo una situación de vulnerabilidad. Pero en tu caso específicamente, que lo conozco perfectamente, no estás en situación irregular, tú no estás en situación irregular, tú tienes un procedimiento abierto de extranjería, ¿vale? Y esto ya te lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo hemos dicho varias veces y además lo hemos explicado que las personas que tienen, las personas que tienen un expediente abierto, las personas que tienen un expediente abierto en extranjería, en trámite, ¿vale? no están en situación irregular, ¿vale? Ajá, el tema del gran tenedor que yo se lo resumí para que todo el mundo lo entendiese rápidamente, ¿vale? Se considera que el arrendador es un pequeño propietario cuando cuenta con menos de 10 viviendas con propiedad. Se considera una persona gran tenedor cuando tiene más de 10 viviendas pasaría a llamarse gran tenedor. Entonces, estos son para los que me están pidiendo los conceptos porque como de todo esto nos enteramos ahora a partir de los reales decretos esto de gran tenedor no tenedor esto es muy guay ese es el concepto real, ¿vale? Es decir, es una persona como les dije un pequeño propietario de inmuebles cuenta con menos de 10 viviendas o 10 inmuebles en este caso y si tiene más de 10 inmuebles es un gran tenedor, ¿vale? Bueno, José, ¿cuándo cobran, cuándo pagan el ERTE? Bueno, se habla mucho de ese tema, yo entiendo que el gobierno se esté poniendo un poco las pilas sobre el proceso porque en el real decreto del sábado se dijo que los ERTE solo se podían hasta el 11 de abril, entonces, claro, la fase estipulada no la tengo para, entiendo que será el día 10 porque como todos los subsidios por desempleo y todo lo demás se cobra el día 10, esto es mi criterio, mi humilde opinión, ahora hay que ver qué dice el gobierno el día 10, ¿vale? No te lo podemos garantizar porque no lo tenemos todavía oficialmente por ninguna parte por escrito, ¿vale? Los inmigrantes irregulares como hacemos con el alquiler si no podemos pagarlos, Peter, creo que hablé ya con Pose sobre el tema, ¿vale? Había que ver porque si tú entiendes el concepto de inmigrante irregular como Pose, yo creo que no es el concepto que Pose tiene, entonces, claro, si tú eres un inmigrante y tienes un contrato de alquiler para solicitarle al arrendador llegar a un acuerdo, ¿vale? Da igual que tengas documentación o no porque entiendo que en el momento que te hizo un contrato de alquiler, ¿vale? Este señor tendría que saber que tú tenías o un procedimiento de residencia abierto o que no tenías residencia legal en España, ¿vale? Yo te aconsejo que nos mandes un correíto para ver el tema de cerca con una cita, ¿vale? José, ¿dónde se aplicará el ERTE? ¿Te han aplicado el ERTE? Pues ya te conté, creo que te lo conté, ¿no? Te lo conté, que veremos qué pasa el día 10, ¿vale? Y que el gobierno tiene que darse prisa con el temita, pero eso todavía oficialmente no lo tenemos, ¿vale? A ver, dice, si las personas que están en contrato en práctica pueden pedir esta ayuda, ¿les pueden aplicar un ERTE? Sí, las personas que están en contrato en práctica les pueden aplicar un ERTE, ¿por qué? Porque los contratos en práctica se rigen por el régimen general, ¿vale? La residencia para prácticas, ese es el caso que me estás diciendo, ¿vale? Si te han mandado al ERTE sin ningún problema y tienes un contrato de alquiler, pues hombre, podrás seguramente, podrás sí o sí pedir la ayuda de los alquileres, ¿vale? ¿Cómo sabré si mi arrendador es un gran tenedor? No lo vas a saber porque realmente a ti no te interesa si es un gran tenedor o no, eso es para la ley, para la norma. A ti lo que te interesa es pedirle del 1 de abril al 1 de mayo pedirle por escrito que no le vas a poder pagar el alquiler este mes o el mes que viene porque tienes una situación de vulnerabilidad, ¿vale? Y en este caso lo tienes que hacer por escrito. Ya él sabrá si es un gran tenedor o no y tendrá que tomar las medidas que considera para contestarte en 7 días, ¿vale? A ver, sí, bueno, sí, ya te contesté para que más o menos lo sepa. Murillo me dice en el caso, en mi caso, que igual me denegaron la residencia pero igual tengo el expediente abierto, puedo solicitar la ayuda pero yo no tengo si no tienes contrato de alquiler me parece que no vas a poder pedirlo. Son las personas que tienen contratos de alquiler, ¿vale? Es decir, esta ayuda está hecha para las personas que tienen contrato de alquiler de su vivienda habitual. Entonces, claro, tendrás que exigirle a tu arrendador que te haga contrato de alquiler, ¿vale? Bueno, mis queridos aristianos, os quiero, se me acaba el tiempo, quiero despedirme porque además quiero sugerirles a todos que no os agobiéis, que poco a poco vamos a ir diciendo información de calidad más que nada para que estemos seguros de los trámites que estamos haciendo porque me estoy encontrando varios aristianos que hacen los trámites por su cuenta y están cometiendo muchos errores y se están quedando en una situación de vulnerabilidad bastante grande. También quiero comentarles que como les dije en el directo anterior, la delegación de gobierno y las administraciones públicas siguen trabajando y resolviendo los expedientes. Hoy nos acaban de enviar el número de expediente y la asignación de un expediente de Burgos, ¿vale? Grabados y procesado durante el estado de alarma, ¿vale? Cada día nos están resolviendo expedientes en la delegación de gobierno. Lo digo más que nada para que estemos conscientes de que la administración sigue trabajando y sigue resolviendo a puertas cerradas, ¿vale? Con este estado de alarma. Recuerde también suscribirse a nuestro canal YouTube, le da la campanita y cuando suba Raúl, el gran tenedor, un vídeo a YouTube, seguramente le saltará y ahí estaremos con todos vosotros para ayudarnos hasta el final. Recuerde también seguirnos en las redes sociales porque vamos a estar durante todo el estado de alarma y como siempre hacemos, informándolo de materia de extranjería, inmigración y emprendimiento. Puede hablar con nosotros sin ningún problema, ¿vale? Vamos a estar aquí todos los días a las 5 de la tarde a través de nuestras redes sociales, ¿vale? Para hablar un poco de extranjería y hablar de temas punteros sobre todo lo que esté pasando a través de esta situación del COVID. Deseo y quiero que toda su familia esté bien, que no salga de casa, que nadie esté enfermo, ¿vale? O al menos que nadie pueda tenga esta enfermedad que está golpeando tan duro a la humanidad y entonces desde el grupo Aristeo les mandamos un beso para que todos estén bien de salud y como dice mi amiga Daniel Salazar, salud, qué belleza sobra, no salgáis de casa, intiende salir lo menos posible, es decir, haga las gestiones que le correspondan, es decir, comprar la comida si necesita, ir al banco a hacer cualquier tipo de ingreso o de pago, ir a tirar la basura, pero salga lo menos posible. Yo tengo preparado un fluflux con alcohol de 96 grados y agua para cada vez que mi marido va a tirar la basura lo baño en fluflux de alcohol ese con lejig y cosas de esas porque aquí no entra ningún bicho en esta casa. Así que nada, los quiero, os agradezco, gracias por la conexión de hoy, os mando un corazón súper enorme, recuerden que estamos a través de nuestro correo electrónico info arroba gruparisteo.com gracias de paz, yo también os quiero. estamos a través de nuestro correo electrónico info arroba gruparisteo.com que me podéis enviar todas las consultas a ese correo o al portal consulta web arroba gruparisteo.com y le contestaremos sin ningún problema, vale. Si quieren que me quede un rato más contestando preguntas tengo que volver a iniciar el directo, vale, pero yo creo que mañana nos volvemos a ver a las 5 de la tarde y recuerde quédese en su casa, no salga de su casa, esto es muy importante, os quiero.